hola amiguitos de youtube hoy os voy a enseñar cómo hacer que se vea que se vea el skin de minecraft aunque se vea en multijugador y en server va a ser como si fuera premium pero no va a ser premium no te voy a meter en server ni nada también os tengo que advertir que si queréis vuestro nombre y yo de vosotros me iría a otro porque aquí no se puede no no va a ver no puedes tener tu nombre y tu skin no se te va a ver bueno o me tiene en server donde queráis no uso google pero me tiene en server y pondréis o sea os dejaré la descripción me parece así que poneis skin o pondréis que hicieron la página vale o aquí minecraft no se que os saldrá esto os saldrá putin, putin internet vale ya me ha salido ehm si hay aquí os saldrá mucho más personas así que vamos a poner uno aquí vamos a intentar poner una brava para los mundos y azul ah no mira esto, una tortuga mmmm malolang malolang le dan click, le dan click, 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 click por qué no va, por qué no va, no más cuando cargue, si carga, si esto da la gana de cargar, vale aquí estará vuestro skin, guay y tenéis que poner exacta, exacta, exactamente lo que pone aquí esto, exactamente eso, eso suprime que exactamente en vuestro, este de minecraft se va a ver el skin pero no el nombre con ser caray, o se va a ver ese nombre lo aviso, vale ese es un nombre que me gusta a mi, me gusta a mi, me gusta a mi, si queréis ponerlo ahí lo tenéis, como 5 segundos, 3, 2, 1, ya, vale no hay que Tarde esto un poquillo, perdonad Vale, ya Naciones Paquetes Vale, perdonad Un jugador Pika Muto Voy a crear uno nuevo Creo que, bueno Ahí voy a dar un momento para enseñar a ver a personas Pika Pikachu Para preguntarles que si Conozco a Pokémon y un fliki de Pokémon Bien, Pokémon No, soy un fliki de Pokémon Pero... Tiene mis fans, ¿sabes? Tiene mis fans Y aquí tenéis vuestra skin Y... Y... Pero eso sí Voy a poner el truco Y la cabeza que sortai Que sortai A ver, no era nada 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 14 15 12